¿Qué pasa muchachos? ¿Cómo estáis? Espero que bien Lo primero que quiero deciros, cuando estéis viendo este vídeo, ¿vale? Deciros que no estaré ya en Twitch, pero sobre las 7 horas Chile Estaré en Twitch porque salen muchos temas hoy a las 8 horas Chile Sale el tema de Nico G con Juliano Sosa Sale el tema de Kid Baby con Marciane Hoy salen muchísimos temas, no sé si sale Te extraño a los bio-remix No sé si sale hoy eso Pero bueno, hoy sé que salen muchos palos, lo que pasa es que no los tengo en la cabeza Pero bueno, tenéis el Twitch abajo en la descripción A las 7 o así empezaré Por si te quieres pasar, ahí estaré reaccionando Después subiré las reacciones también a YouTube Pero por si las quieres ver antes, ahí estaremos charlando un poco Y viendo un poco de qué va la cosa Bueno gente, ha salido un nuevo temita De King Savage en la casa Ustedes me conocen, ¿vale? Junto a Paloma Mami Paloma Mami que antes no se veía por ningún lado Y ahora está en todos lados Es brutal, ahora hace temas Dios, hasta con el tío Reni ha hecho un tema, es mentira Pero bueno, King Savage Paloma Mami Y el 420 El AK420, como digas tú Te meto la hoja Bueno gente Mes, mes, mierda Enero está haciendo una puta basura Está haciendo una puta mierda Pero bueno Ya salen temitas Ya volvemos a activar Y ahora es que sí muchachos Vamos para allá Es que uno tendrá una intro de 20 años, ¿no? Solo espero Que poco escucho esto, ¿no? Callate Yo tampoco Volvieron los palos Cosino, Julián Uff, ese beat No Puede decir que he escuchado el preview de esta mierda Y digo Uff Es un tema muy lentito King Savage El AK420 No sé yo Pero No para la tele Por eso tiene que ser No callao no para la tele Uff, como ha crecido King Savage, eh Pauquito se habla de King Savage, eh Pero Te trae un palo así En enero Tranqui Tranqui Que lo escucho de AK420 Desde Malibu con Fate Y claro Tenéis que entender Que escuchar ese tema Y ahora escuchar este 420 Tengo ese queque Mira, espérate, 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 como ha matado este cabrón, como está rompiendo todo No, 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 no tiene sentido esto No sé qué, que, 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 que vuelve loca No 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 O sea, AK420 está demasiado loco, eh No, no sé O AK420 está muy loco en este tema O yo estoy muy loco hoy, eh Dios, como extrañaba ya esto paloma que yo tengo mis chapos y ando con mis chavales dice el loco este no para la tele como se llama usted no lo se no sabía que estaba cantando es como me gusta a ver no te voy a mentir que me gusta más este acá así lentito que el 420 pero me gusta para la tele dímelo mami paloma respetito respeto una cosa que me he dado cuenta que no sé si estoy loco lo he leído así había leído csm digo coche somare en el coche la salió un poco el michael jackson no me gusta has visto paloma como había que hacer colaboraciones con chilenos y no con con basura bien paloma bien no sé por dónde pillar el tema de mierda eh no sé quién me rompe más hermano es una locura es una locura yo no me dejo de eh 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 claro tiene que ser discreto nadie lo tiene que saber como se llama usted oye no pero el que ha hecho el beat este que no 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 lo han puesto por aquí que falta respeto me parece la verdad no poner el beat maker de este palo porque es una locura este palo sin este beat no era este palo el videoclip es muy medusa y muy da kitty verdad o estoy fumando hashish eh pero me recuerda mucho sobre todo el cuadrado ese ¿no? TEDMECO NONSEIN si te dicen que te vieron conmigo ni calo todo bajo perfil andamos porque se como va a romper este cabrón perrón 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 Dios esta va a ser la casa TEDMECO NONSEIN Dios como va a entrar este perrón uff Dios quita esto que no me vea nadie disfrutar de este tema hermano ah ah sé que no te aleja por la forma que te voy yo brrrr mami no es mi culpa sabes la regla de todo tú ya eres adulta lo hemos hablado un par de veces no me discuta tienes que ser viola ultra callao una relación oculta brrrr llamamos Cristina patilla y colores para subir tu adrenalina no no esto es referencia para esta canción madre f*** tío con Dios tío mami tendré que dar cara a mi niña El rey de los salvajes Hijo de puta ¿Con qué nos quedáis gente? Si tenéis que decir Este o esta rompió Porque yo no lo tengo nada claro Y con la Y con el Kings Me llama Ute Uy esa dupla Y ahora Paloma Me gusta esa dupla Pero igual si ponen a Paloma Ahí sería también Fischer Está bien estaría duro Está la gente siguiéndome en Twitch Porque saben que estoy grabando esta vaina Jesús me trajo Dime los Mustachs Dime los Mustachs Bien Muy buen beat Mustachs Perkin Muy buen beat Fof Los Ninja Los Ninja Los Yarty Bueno gente Os voy a presentar Ahora sí que sí Que ya lo he dicho Al principio Del vídeo Pero bueno Si no queréis Meteros en el enlace O lo que sea Pues aquí tenéis mi Twitch Me buscáis EduKind Os descargáis la puta aplicación Que no cuesta nada Y esta noche Tarde noche A las 7 7 y media hora Chile Estamos activos ahí Reaccionando a muchos palos Que sale hoy Y también Supongo que reaccionaré A lo de Shakira Que todavía no lo he escuchado Creo que soy el único ser de luz Que no ha escuchado Esa puta mierda todavía Pero bueno gente Nos vemos Tema 1